Los ataques continúan entre Israel y los territorios palestinos, donde según Naciones Unidas se registran por lo menos 200 civiles muertos, entre ellos niños, así como más de 58 mil personas desplazadas en la franja de Gaza. La situación ha llevado a que se intensifiquen los llamados a un cese al fuego por parte de la comunidad internacional, algo que reiteró este martes desde Islandia el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. El presidente Biden habló ayer con el primer ministro Netanyahu y expresó nuestro apoyo a un alto el fuego. Reiteró que Israel, como todos los países, tiene derecho a defenderse de los ataques indiscriminados con cohetes y enfatizó que Israel debe hacer todo lo posible para proteger a los civiles inocentes. Una petición que ha sido reiterada por el secretario general de Naciones Unidas explicó su vocero, Estefando Yarik. El acceso humanitario para el personal y bienes necesarios a Gaza debe ser sostenido y se deben tomar las medidas adecuadas para garantizar un movimiento seguro dentro de Gaza. Anoche recibimos informes extremadamente preocupantes sobre el impacto de la infraestructura civil adicional en Gaza, incluido el Laboratorio Central de Pruebas de COVID-19, así como otras instalaciones de salud y humanitarias. Durante una conferencia de prensa en su embajada en Washington, D.C., Israel insistió en que están haciendo lo posible para proteger a la población civil al responder a las acusaciones del representante de Palestina, Riyad Mansour, ante la ONU. Acogemos con beneplácito cualquier esfuerzo de cualquiera para acelerar el proceso de poner fin a esta agresión. Ciertamente, el presidente Biden es un líder poderoso y capaz de influir en el liderazgo israelí para que acepte un llamado de alto el fuego. La ONU espera intensificar su labor para lograr un cese al fuego mientras avanzan los esfuerzos por parte de la Liga de Países Árabes y Africanos para llevar el tema a la Asamblea General de la ONU. El secretario de Estado Blinken insistió en que el objetivo de Estados Unidos sigue siendo poner fin al ciclo actual de violencia lo antes posible y dar paso a que las partes reinicien el trabajo en busca de una solución definitiva al conflicto en la franja de Gaza. Celia Mendoza, Bus de América, Naciones Unidas.